La princesa Cuentan Un pastorcillo de ojos azules se enamoró De una princesa De una princesa que en su carruaje paseando vio Y tan prendado se quedó De la princesa y su mirar Que aquella noche se pasó Llorando sin cesar Y tan prendado se quedó De la princesa y su mirar Que aquella noche se pasó Llorando sin cesar Llorando sin cesar Por la princesa Y cuentan que el pobre pastorcillo Aquella noche murió Llorando Y la princesa en su castillo Aquella misma noche se la pasó Bailando Yo moriré bailando Yo seguiré gozando Yo seguiré bailando Toda la noche Guarantá Yo moriré bailando Yo seguiré gozando La vibración de la rumba A la princesa Estaba llamando Yo moriré bailando Yo seguiré gozando Yo seguiré gozando Pobrecito pastorcillo Yo moriré bailando Yo seguiré gozando Yo bailaré Yo gozaré Hasta el amanecer Yo moriré bailando Yo seguiré gozando Yo seguiré bailando Yo seguiré gozando 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 Música Yo moriré bailando, yo seguiré gozando Y esa noche en el castillo, la princesa se botó Yo moriré bailando, yo seguiré gozando Bailando la rumba buena, la guaracha el guaguancó Yo moriré bailando, yo seguiré gozando Ella bailaba y gozaba, al combate mi tambor Yo moriré bailando, yo seguiré gozando Y ese pobre pastorcillo, se perdió este gran rumbo Yo moriré bailando, yo seguiré gozando Música Yo moriré bailando, yo seguiré gozando Bailando bien guilladito, Doña Baca lo encontró Yo moriré bailando, yo seguiré gozando Rumba buena es lo que quiere, con cencerro y con tambor Yo moriré bailando, yo seguiré gozando Solamente se escuchaba, solamente se escuchaba Yo moriré bailando, yo seguiré gozando El pastorcillo en el cielo El pastorcillo en el cielo, triste de alma se quedó Yo moriré bailando, yo seguiré gozando Para que lo sepan todos, esta historia terminó Yo moriré bailando, yo seguiré gozando Música